¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Apenas eres marrón! En ocho horas estaremos en Amsterdam. ¡Es increíble! ¡Terrorista! Esto es más gordo de lo que creía. Corea del Norte y Al Qaeda trabajando juntos. ¡Somos americanos, hombre! ¡Amamos América! ¡Calla la boca! ¡Hello Kitty! ¡Bienvenidos a Guantánamo! ¿Os gusta besuquearos? No. Fugarse resultó fácil. Llevaban encerrados menos de una hora y ya se han fugado. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Salirse con la suya no lo era tanto. ¡Hola! ¿De qué van esos monos naranjas? ¿De qué va este rollo de fiesta? Estaba harto de tanto dobles. A mí me sigue costando. He iniciado la moda sin gallumbos. ¡Eso sin hablar, tío! Ponéos hasta culo. Pregúntalos, Lee, sobre las actividades terroristas de su hijo. Lee Aburi, Kloesho, Anan Yohara. Oiga, somos americanos desde hace 40 años. Están hablando en un dialecto que jamás he oído. De los dos genios de dos colgaos muy fumaos, John Cho. ¿Qué va a ser terrorista? Solo es idiota. ¿Recuerdas cuando robaste a aquel mono y lo metiste en la habitación de Rosenberg? Si llego a saber que el mono tenía sida, jamás lo habría hecho. ¡Os quiero besando el culo! Y Neil Patrick Harris en el papel de Neil Patrick Harris. Si queréis saber el secreto de la vida, tendréis que venir con nosotros. Oye, larguémonos antes de que el dueño de la casa nos pille. No es posible. Condolicios, eres tú, estás aquí. Dos colgaos muy fumaos. Fuga de Guantánamo. ¿Creyeron que vales aterristos o terrorizadores? Preparaos para otro cuelgue de éxito en el 2008.